Saludos pues, sus amigos de Alianza Reforzada Saludazos al estilo Camten, Freshline Boss El Chapo Barea, el disco más o menos Copacabi Copacaciel, Copadani A ver nomás Copagüero Se arrancaron los caballos allá en el traste de Fresno Un hombre estaba apostando varias pacas de dinero De papel americano Decía lo pierdo, lo gano, contra amigos nunca pierdo Es para el trío una mancha, para eso de los volados Será bien vestido en la cancha, apostador legendario Pa' que a nivel en la lancha a todos daba la revancha Para mandarle a los gallos A todos se defendía haciendo juego del azar Supo ganarse la vida para poder disfrutar Gracias a las Carolinas Pudo darle a su familia a todos Conocer el Chapo Barea Saludos al estilo Campe Nadie mencioné, la privada en su seis mil Cuando lo reconocían en la mesa de velar Supo ganarse la vida para poder disfrutar Gracias a las Carolinas por darle a su familia Adentro de un restaurante Era un hombre responsable con un deporte muy caro Un trabajo respetable, su palabra era su amparo Nunca quedó mal con nadie Siempre pregúntenle a su compadre El chino de los ojos claros Saludos al Copa Ronnie Me extrañan unos limones en el huerto en Colacán No saben tan razones recordando su amistad Creció una tera de hombres de su rancho Lleva el hombre Le dicen Chaco Barea ¡Cacavi! ¡Que retombe ese banco, compagüero! ¡Compachuy!